En estos tiempos cruciales, nuestra voz es más poderosa que nunca. A sólo seis días de las elecciones, tenemos la oportunidad de decidir nuestro destino. ¿Qué queremos para nuestro país? ¿Qué líder creemos que puede llevarnos hacia un futuro mejor? Nicolás Maduro, con su experiencia y visión, representa la estabilidad y la continuidad de la recuperación económica. Su compromiso con la justicia social y la soberanía nos guiará hacia un mañana más próspero. Cada voto cuenta. No caigamos en triunfalismo. El próximo domingo, salgamos a nuestros centros electorales y hagamos historia. Votemos por Nicolás Maduro. Votemos por el futuro de Venezuela. Vota por la paz. Vota por la esperanza. Vota por las transformaciones de la patria. Vota por Nicolás Maduro. Gracias, presidente. El invierno Maduro. En Venezuela la esperanza seguirá con Nicolás. ¡Vamos, Nicolás! ¡Sí va! ¡Para adelante!